Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y estamos en un nuevo video para el canal Ahora si viene lo chido El dia de ayer chavalotes como saben pues no subimos nada de contenido La verdad es que llegue muy cansado del trabajo Y lo que menos queria hacer era ponerme a grabar Asi que chavalotes una disculpa Pero bueno ya el dia de hoy tenemos el calendario semanal Tenemos tambien mas tarde lo del evento de cruce del nuevo monstruo Osea se vienen las novedades con todo chavalotes Asi que a ver que les pasa A ver que alguien me explique chavalotes Por que no le han picado a like en este momento No, no importa que todavía no hayamos visto nada No importa chavalotes hay que pegarle a like Cada vez que abran algun videito de este hermosisimo canal Pero bueno una cosa que les queria comentar Ya hemos llegado a las 10 vueltas chavalotes Ya vamos bastante bien Y pues yo diria que se logro el objetivo Osea en principio son 10 vueltas Todavia podemos seguir mas alla Pero ya no lo recomendaria Porque si no ya tendriamos que llegar a las 20 Y va a ser mas complicado Asi que lo dejamos hasta aqui La verdad es que el desempeño de algunos de los jugadores Pues no fue el requerido Aqui voy a tener que eliminar al ultimo Que ni siquiera se clasifico Y ya dependiendo vamos a checar Si tambien se eliminan los de aqui abajo O si alguno de ellos necesita pagar nodo Para que hagan mas puntos Ya lo vamos a ir viendo chalotes Pero en principio pues ya nos hemos llevado al monstruo Que eso es lo primero que vamos a ver En el calendario semanal que tenemos Del 21 al 27 de noviembre Que hasta venimos con mas fuerzas Y con mas ganas de grabar chalotes La maratón va a estar hasta el dia jueves Y el dia de hoy que es martes Tenemos tambien un mini laberinto De Bada Melter y Murr Que lo podemos ver rapidamente Vamos a salirnos de la maratón Aqui tenemos Elige tu sendero Y aqui pueden ver a Bada Melter Que es la version 2.0 de Bada Magma Y tenemos a Murr Que este tambien curiosamente Fue de la maratón Asi que le vamos a dar por aca Ya saben chalote lo que yo les recomiendo Tenemos descuento del 10% Aprovechenlo Saquen la mayor cantidad de celulas posibles Y listo La verdad es que aqui no les recomendaría Jugar a tope Simplemente haganlo conforme Vayan entrando al juego Van recogiendo sus dichas Se van llevando celulas del monstruo Y listo Y aun asi chalotes Ya por ejemplo Si ustedes en dos mini laberintos Se logran juntar 50 y 50 celulas Pues ya tienes un mitico Para poderlo tener para la coleccion Porque en realidad Ninguno de estos dos Es muy bueno Como para poderlo usar en pvp Pero bueno Tambien chalotes Lo que tenemos en la tabla de eventos El dia de hoy Es el cruce de Braylon Don Que este Lo dieron por medio Del evento de Cazarrecompensas No se Osea por ejemplo Si ustedes les hace falta Pues saquenlo de ahi Vamos a vender este Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Evento Cruce de Braylon Don La combinación Chalotes Se necesita Darsgull Mas Vada Magma El comodín Sería Galante Junior Y Urticus Algunos me estuvieron pidiendo Un video Chalotes En particular Sobre Todo esto De los monstruos Que se necesitan Para los eventos De cruce O los que mas Se ocupan En el evento De cruce Tambien se los voy a traer Aqui al canal Yo creo Es que lo quiero armar Bien Quiero juntar Primero la lista De los que se necesitan Tenerlos a lo mejor En un blog de notas Del lado De este lado Por ejemplo Irlos mostrando De este lado Osea Lo quiero hacer Guapetón Pero todavía Tengo que Todavía tengo que Revisar toda la lista Porque ahi va Vada Melter Por ejemplo Va Vada Perdón Va Vada Magma Va Dark Ghoul Por ejemplo Tambien se ocupa A Tempe Se ocupa mucho A Griffin Se ocupa mucho A Lord Moltus Ese tipo De monstruos Necesito checarlo Bien Para poderlo Traer aqui Al canal El dia de hoy Chalotes Tambien tenemos Un evento De Monster Good En el cual Nos podemos Llevar Mas fichas Mas pollitos De la nueva Progresiva De Graf De Graf De Graf De Graf De Graf Que si nos Vamos aqui A la tienda Rapidamente Vamos a poder Observar Que tenemos Un cofrecito Llamado A ver Todavía lo tenemos O no Creo que comienza Hasta el dia Eh Viernes Que es cuando Tenemos activa La progresiva Que tambien Tenemos que Traer el analisis Osea Es que Chalotes Nos hemos retrasado Bastante En todas las novedades La semana pasada No les pude Grabar todo Es que Ha sido un desastre Pero espero que el dia de hoy Ya tengamos mas apoyo Tambien aqui En el canal Suki Que ya casi somos Veinte mil Eh Ya casi somos Veinte mil Suscriptores Que ya les estare Platicando La otra faceta Que tenemos Tambien del canal El dia de hoy Tenemos evento De cruce Se termina el dia de hoy De Brailondon El dia de mañana Tenemos solamente Mini laberinto Maratón El dia jueves Que es cuando Mas importa Tenemos el evento De Titan Bolt El evento De cruce Chalotes A ver No se si ya lo hayan Colocado aqui En el Mostagram Míticos Galácticos Y vamos a ver Ah 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 Aqui esta Titan Bolt Tenemos como rasgo El endurecido Provocacion Y tenemos tambien A nivel Ciento treinta Escudo vital Del cincuenta por ciento Que dura Durante Tres turnos No esta mal Vamos a hacer El analisis El dia de hoy Es que No Vamos a ver Las combinaciones El dia de hoy Y el dia de mañana Hacemos el analisis Que el dia de hoy Como les digo Chalotes Quiero pues Tratar de subir Un poquito El contenido Tratar de Hacerlo bien Y tratar de Explicar que es lo que Va a pasar Con el canal A partir de Bueno Que es lo que Esta pasando Con el canal A partir De este mes Tambien por ejemplo Tenemos boletos Ya del Conjuro Que algunos tambien Me dicen que no les Aparece el evento Chalotes No tengo ni la menor Idea de porque No les aparezca Pero voy a tratar De investigarlo Para poderles Traer la solución Aqui por cierto Vamos a extraer Y vamos a Volver a poner Un pandaken A ver Chavalotes Hablando de De cosas random Que bueno Vamos a terminar Primero de esto Y luego hablamos Lo del mundial Que tambien va a ser Interesante Poderlo tener en cuenta El dia de hoy Que dieron la sorpresa Argentina Pero bueno Seguimos mirando El calendario El dia viernes Chalotes Tenemos la progresiva Cuentos de Grateful Teb Que si nos vamos Aqui a las noticias Podemos Podemos ver El contador Que de hecho Esta aca de este lado Aqui arribita En el cual le faltan Dos dias Diecinueve horas Podemos ver Lo que tiene Resistencia Provocacion Ejecutor De estados Del principio De la batalla Y dice Ejecucion De estados Que tiene Oh Tenemos mas rasgos A ver A ver De hecho El que vimos Es el titan Pero este no Si es cierto Si es cierto Nos falto ver El Grateful Teb Este tiene Este tiene la provocacion Tiene mega provocacion Tenemos tambien Inmunidad Al control Pues no esta mal El monstruito No esta mal Para poderlo subir De rango Si nos va a costar Un poquito A nivel 130 Pero vale Vale la pena Vale la pena Aun asi Es que les digo Chavalotes Todavia nos falta Ver el analisis Tambien de ese monstruo Es que hay muchas novedades Ya tenemos noticias Sobre la nueva era En verdad Esta semana Me tengo que poner Ya a tope Con las novedades O por lo menos Dejarse las grabadas Porque tambien El dia jueves Voy a salir Y voy a regresar Hasta la noche Asi que Chavalotes Pues hay que aprovechar Todo esto Pero bueno Vamos a darle Por aca Vamos a seguir subiendo Que en este fin de semana No pude Jugar la mazmorra De subida de rango Estoy subiendome A voltaic Obviamente Y tambien A kenocro A nivel 140 Lo quiero llevar Al igual que tambien Estoy subiendome A K911 Que es un buen soporte Quiero llevarlo A nivel maximo Asi que hay que darle Cañita A todo esto Y en automatico Asi que nada Pues ahi tenemos El calendario Lo ponemos nuevamente Chalotes Para ver que es lo que nos falto Bueno de aqui Mi laberinto De obsidiantes Al igual que Shadowina Y la proxima semana Se viene un evento Del caza Recompensas Que ya saben Chalotes Yo en el evento pasado Saque alrededor De unas Mil gemas Osea En el evento Me lleve Mil gemas Chalotes Espero que en esta ocasión Pueda repetir Nuevamente La hazaña Tenemos ahi Mil ciento Y pico Gemas A pesar de haber pagado Ya el nodo De la maraton A pesar de haber pagado Un poquito De gemas Y tambien A ver cuantas Me sobran Con lo del evento Y a ver si no Le bajan las probabilidades Con el evento Del titan De este dia jueves Pero bueno Chalotes Ahi lo tenemos A ver Lo que les comentaba El dia de hoy Chalotes Pongan aqui En los comentarios Si llegaron Hasta este punto Quien va a ganar Mexico O Polonia Estan Ya a puntito De comenzar Que de hecho Es lo que quiero ir a hacer Me voy a ir a ver El partido Y mientras me tomo Pues un cafecito Que es lo que tengo aqui Para poder Tambien ahi Calentarme un poquito Que hace bastante frio Pero bueno Chalotes Chavalotes Ya les tengo mas noticias Mas al ratito Les tengo los short Tambien Que voy a grabar Algunos Porque ya no tengo nada Y ya les estare Trayendo mas novedades Y ya tambien En la tarde Vamos a ver Que tal Le fue a Mexico Y de ahi hablamos Un poquito Pero bueno Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el proximo Videito Bye bye Chalotes 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 Gracias por ver el video.